Damián Cepeda, que por cierto es mi paisano, es de Sonora, el senador del PAN, Damián Cepeda, sigue hablando de una militarización y que avanza, dice, peligrosamente en este tiempo de la Cuarta Transformación. Yo creo que a don Damián le hace falta echarse un clavadito en estos videos de los jóvenes y la labor que están haciendo de concientización. Don Damián, vamos a ver y escuchar. La militarización avanza todos los días en el gobierno del presidente López Obrador y es bien peligroso y al mismo tiempo la violencia no cede. Hoy México tiene más de 140 mil asesinatos, homicidios dolosos, gente matada por el crimen organizado y el presidente pues en las nubes, dormido, siguiendo esa estrategia fallida de militarizar, militarizar y militarizar más. ¿Por qué digo que avanza la militarización todos los días? Pues una más esta semana. No sé si lo escucharon. Acaba de nombrar el presidente. ¿A quién? A un militar. De subsecretario de Seguridad Pública Federal. Es decir, no le basta con que la Guardia Nacional sea militar. No le basta con que el Ejército tenga a su cargo toda la estrategia de seguridad. No. Ahora va también a invadir la secretaría que debería ser ciudadana, que debería ser quien vigila, quien supervisa, a quien esté subordinado. Pues fuera máscaras. Militar 100%. Y esto, además de ser ilegal, además de estar incorrecto, pues es un fracaso. La militarización no ha funcionado en el mundo y tampoco en México. La inició Calderón, fracasó o a poco funcionó. La continuó el pasado gobierno, fracasó o a poco funcionó. Hay que aprender del pasado. Del pasado tomar lo bueno, corregir donde se falló. Hoy López Obrador tiene más militares que nunca a cargo de la seguridad pública. Ahora está empoderados en la secretaría que debería ser ciudadana y ha fracasado. Más del 30% del territorio nacional, según datos de Estados Unidos, bajo el control del crimen organizado. Y todos sabemos que es real. Asesinatos, gente secuestrada, extorsionada, colgada de puentes, ataques terroristas a negocios, incendios de carros, fuera de control. Y el presidente entregándole más y más poder a la milicia. A la milicia hay que respetarla en su función. Que es salvaguardar la soberanía del país. Por supuesto que nos pueden ayudar. Siempre y cuando sea de manera extraordinaria, subordinada a civiles, fiscalizada. Pero hoy, hoy ya están encargados de la seguridad. Vigilando el metro. En el tren. Entregando despensas. Haciendo obras en aduanas. En puertos. Pues ya nomás le falta presidente. Pues entonces salgas a un lado. Y deje que el militar ya esté en la presidencia de la república. ¿Verdad que no? ¡Claro que no! No podemos convertir a México en una dictadura militar. Mi agradecimiento a las Fuerzas Armadas. Pero queremos que nos ayuden para lo que están llamadas a hacer. No para estar invadiendo la función civil. Presidente, es hora de dar resultados. Es un fracaso su política de seguridad. Vamos a cambiarla para desarticular el crimen. Para garantizar la paz con inteligencia. Inteligencia financiera. Y sobre todo que las colonias de los mexicanos. A nivel local, policía municipal y estatal. Se fortalezcan para que todos podamos vivir en paz. Que bonito expone don Damián Cepeda, ¿no? Yo nada más le voy a dar un nombre. Genaro García Luna. Déjense de hipocresías, cínicos, cabrones en el pan. Ustedes gobernaron y dejaron un cagadero. Bueno, dejen gobernar al presidente Andrés Manuel López Obrador. Y el juicio será con el paso del tiempo. Pero, pues dirán, yo soy un pinche youtuber, un palero del gobierno. Tú qué. Pero bueno, ahí que quede.